Bien, vamos para adelante. Mira, hoy os voy a explicar qué característica tiene que tener una buena correa de un metro y medio y para qué se utiliza esta correa en concreto. Mira, esta correa la vamos a utilizar en paseos a diario con vuestro perro. Es una correa que le va a permitir a tu perro que tenga una cierta libertad y a ti te va a permitir tener un cierto control alrededor tuyo. Entonces esta correa es ideal para paseos, en este caso, que hagáis a diariamente con vuestro perro. ¿Qué característica tiene que tener? Mira, esta correa tiene que ser duradera, tiene que ser resistente, tiene que repeler en este caso la suciedad y por supuesto tiene que repeler también el tema del agua cuando le caiga. Otra cosa importantísima es el tema de la abrasión, que si haces esto y notas que te queman la mano, importante no utilices esa correa porque cuando el perro tire te podrá provocar un accidente. Eso lo tenéis que tener muy en cuenta. El tema del mosquetón, que se abra y que se cierre fácilmente. Yo también le aconsejo que sea de metal. Así que, mira, señores, este fue el consejo de hoy. Si te gustó el video deja tus comentarios, estaré gustoso de responderte. Así como quedas, invitado e invitada a suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias, vamos para adelante y a hierro con el consejo.